No creo que se baje todo eso, pero bueno, yo le voy a comentar, ya no ha, ya ni lo he revisado. Se lo tumbé para abajo, como para abajo. ¿Ahí está el canalista? ¿Abajo? Sí. Ahí están unas que salgan y otras de mortales. No, pero ya está bueno, pero ya está bien hasta aquí. No hay salida. Lo que yo busco, lo que yo uso es un 10. No hay salida. Gracias.